No me perdoní, dando vueltas en mi cama, solo puedo sentir, y qué sé yo, si estoy tan solo, no saco nada de nada. Y qué sé yo, si estoy tan solo, necesito tu amor, dan las seis, sin tono y palo sexto, recuerdos del peor lago, viendo el cruz, queridísimo el infarto. Un sonido muy lejano, entre mis oídos, es el ruido de un cerrojo, que abre una dulce puerta, qué sé yo, si estoy tan solo, No puedo hablar con nadie, qué sé yo, si estoy tan solo, necesito tu amor. Un sonido muy lejano, entre mis oídos, queridísimo el infarto. Un sonido muy lejano, yo, si estoy tan solo, no saco nada de nada. Un sonido muy lejos, sin tono y palo sexto, recuerdos del bello lago, viejo azul. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.